No reconozco quien soy, quise cambiar mi destino Me puse a traficar y me convertí en bandido No reconozco quien soy, quise cambiar mi destino Llevando a su destino, a quien llegara conmigo Aquel recuerdo es indeleble, insuficiente Agradecido con lo que ya tengo en el presente No te miento me agüitaba en el McDonald's Cambio la caja feliz por aventar cajas con gente Mi negocio ya parece que PC Estoy pegándole los pollos a los de la USA Estoy viviendo como rey, hace años que empecé Billetitos verdes, verdes, algo bien Tengo 10 años jalando en el negocio La suerte ha sido desde el mero inicio mi mayor socio Y a mi Zanjuda le agradezco y aunque pierda mi dinero Como quiera seguiré siendo devoto La super 38 con los caballitos No se arrime muy acá porque la saco y hay muertito No hay respeto pa'l que se lo gane mi hijo Si no hay respeto hago que me respete este parto de los hijos Soy del buquerque mi vida de Breaking Bad Soy negociante pa'l que viene a preguntar Soy el demonio pa'l que me quiere chingar Y como Walter White te los voy a posolear Marzuelita roja bien vestido el vato Él le ve la marca a la que yo me cargo En la muñeca traigo lo que vale un carro Ese es mi pinche role que se ve bastardo No soy presumido pero cuando llego llamo la atención Y pa' las fiestas siempre cargo un billetón Hasta parece que llego donde más doma A la verga wey hoy nomás Ándale ya se va a trabajar Hacer el dinero para progresar De rato descanso allá por Culiacán Y si quiero playista voy pa' Mazatlán En el porche turbo voy echando lumbre Y hay que bien se siente saber que si pude Hacer lo que muchos no pudieron No soy arrogante es que no me detuve Anda buscando el peligro salgo con el porte fino Nomás me acuerdo las veces en que me calaba el frío Ya saben que soy tranquilo no ando buscando el problema Porque que buscan quien encuentra me pelan toda la verga Una cubana que brilla los diamantes en la esclava De Blue Label un traguito para empezar la parranda Y un Rolex en la muñeca te vale lo que una casa Y la 38 se asoma por si se ocupa sacarla Y si y que en Cuares donde yo me la rifé mi buen Hoy salgo con el Razer disfruto la vida porque me va bien Así mero wey Vámonos Carnal mi historia aquí la traigo en la memoria Un saludo pa'l 4 y el 0 de a ti para el cielo Dios los tenga en su gloria Mi negocio ya parece que pese Estoy pegándole los pollos a los de la USA Estoy viviendo como rey Hace años que empecé Billetitos verdes verdes salgo bien A mi San Judas en la piel traigo tatuado En mi camino bien acompañado Sigo triunfando y el dinero generando Ya lo recogieron compa ya pegamos Aquel recuerdo es indeleble y suficiente Agradecido con lo que ya tengo en el presente No te miento me agüitaba en el McDonald's Cambio la caja feliz por aventar cajas con gente No soy presumido pero cuando llego llamo la atención Y pa' las fiestas siempre cargo un billetón Hasta parece que llego donde y madón A la verga wey No reconozco quien soy Quise cambiar mi destino Me puse a traficar Y me convertí en bandido No reconozco quien soy Quise cambiar mi destino Llevando a su destino Al que llegara conmigo Y un saludo Pa'l Quesen Pa'l Perico Para el Furi Pa'l Frank Y pa'l compadre Que está en el cielo Con respeto Desde Nuevo Laredo Estamos listos Hasta Ciudad Juárez Hoy nomás 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 nomás Hoy nomás Hoy nomás Gracias.